Hola, amantes del tenis. Se ha anunciado la lista completa de los tenistas que tendrá el topspin 2K25. Faltan grandes nombres como Sabalenka, Rafael Nadal, Sissipas, Ruth, Rune, entre otros. Hay un total de 25 tenistas, 11 chicas, 7 chicos y 7 de leyendas. De estos 7, 4 son chicos. Así que en total tenemos a 11 chicos y 14 chicas. Y como veis, la suma hace un total de 25. Lo cual es curioso, ya que es el mismo número de tenistas que está en el topspin 4. ¿Casualidad? Espero que no, porque no quiero pensar que hayan reutilizado al completo los tenistas que tenían del topspin 4. Con esas mismas habilidades y solo cambiando el modelado, la skin. Porque eso ya sería el colmo. Espero que haya nuevas habilidades y tenistas mediante DLCs o expansiones. A poder ser gratuitas, pero siendo 2K lo dudo. En fin, vosotros qué pensáis sobre esta lista, qué tenistas echéis en falta y cuáles os sobrarían. Os leo. Por cierto, mañana vídeo del topspin 2K25 sobre cositas del juego y el análisis al día siguiente. Un saludo y hasta más ver. Adiós.